A menos de una semana de que Jennifer López le pidiera el divorcio a Ben Affleck, el actor aparentemente ya se está dando una nueva oportunidad en el amor. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Feliz inicio de semana. Efectivamente, fíjate que fue la noticia del fin de semana desde que el sábado Page Six anunció esta noticia, pues todos nos vimos envueltos en esta búsqueda de información de quién es esta que podría ser la nueva amiga, digámoslo así, de Ben Affleck. Es miembro de la dinastía de la familia Kennedy y aquí les tengo más detalles y presten mucha atención si J.Lo o no la conocía. A menos de una semana de que Jennifer López le pidiera el divorcio a Ben Affleck, el actor aparentemente ya se está dando una nueva oportunidad en el amor y dicen que su nueva compañera es Keith Kennedy. Sí, la chica es miembro de la prestigiosa familia Kennedy, hija de Robert Kennedy Jr. hasta hace unos días precandidato presidencial y sobrina nieta de John F. Kennedy. Estudió en la Universidad de Stanford y se graduó en Historia y Teatro. Dicen que Ben y ella se han visto en varias ocasiones y una de ellas fue en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, en donde se vio a Ben de lo más entretenido y alegre, contrario a como se había visto últimamente con J.Lo. Por supuesto, la noticia revolcó el mundo del entretenimiento y los comentarios no se hicieron esperar. Eso me hace a mí pensar que si es verdad, que no es algo nuevo. Porque Ben es muy privado. Para él salir a un hotel con una mujer nueva, él ya conoce a esa mujer muy bien. Y hay algunos de lenguas largas que piensan que es posible que esta relación nueva que quizás tiene Ben, que eso fue lo que causó a Jennifer Lopez, que ya ella fue ella misma sola a entregar los papeles para divorciarse de Ben Affleck. La chica tiene 36 años y dicen que es súper parecida a la ex de Ben, Jennifer Garnett. Si la analizamos, la verdad es que sí se parecen mucho. Tiene cinco hermanos y como le ha pasado a muchos miembros de los Kennedy, la tragedia los persigue. En 2018, por ejemplo, su novio, el heredero bancario y multimillonario Matthew Mellon, murió de un ataque al corazón en Cancún, supuestamente por una sobredosis de sustancias no controladas. Keith Kennedy es una ferviente defensora del medio ambiente, la contaminación y el cambio climático. Ha trabajado con varias organizaciones relacionadas con esos temas, pero su interés más claro ha sido siempre el mundo del entretenimiento. Ya ha participado en series de televisión y es amiga de famosos como Jessica Biel y su hermano fue novio de Taylor Swift. Así que alejada, alejada de los reflectores nunca ha estado. También ha participado en cortometrajes y lo que más le gusta es estar detrás de cámaras como productora. Coincidencialmente, una de las grandes pasiones de Ben. Keith Kennedy tiene 36 años, mucho más joven que Jennifer y que Ben. Creo que la verdad es que Ben es un mentiroso. Le hizo muchas promesas y le dijo a Jennifer muchas cosas que no las cumplió y cambió de su opinión. Y también son muy diferentes los dos. Sus redes sociales están llenas de fotografías de animales, publica haciendo deportes como el del esquí, la equitación, aunque no es muy activa en redes sociales. Aunque el apellido Kennedy y su gusto por la actuación la hacen punto fácil de las cámaras, Keith ha tratado de llevar una vida tranquila y alejada de la fama que ésta pueda conllevar. Algo que era lo que más quería Ben Affleck. Varias cosas que analizar. Si ella quería tener una vida tranquila y alejada de la fama de las cámaras y paparazzis, obviamente Ben Affleck en este momento no es el objetivo tan importante como para mantenerse alejada. Ahora, por otro lado, Jennifer López y Ben Affleck tienen cuatro meses de separados. Obviamente, se está contando una semana que fue el día martes, se cumple mañana, una semana de que ella puso la demanda de divorcio, pero según la misma, ellos se separaron en abril, o sea que ya tendrían cuatro meses de haberse separado. Lo cierto es que esta semana, más tardar el viernes, vamos a conocer más detalles de esta, si es una relación seria, porque ya muchos también están diciendo que no hay nada amoroso, que lo que pasa es que están haciendo algunos proyectos cinematográficos juntos. ¿Tú sabes lo que sería perfecto, Tania? Conseguir que todas las parejas de cada uno de ellos hablaran. Tú sabes que Ben Affleck, antes de Jennifer López, salía con Ana de Armas, estuvo casado anteriormente, y que ellos dijeran, ay, esto es lo que no me gustaba de él, la cubana Ana de Armas, que era una artista muy buena allá en Hollywood. Después viene Jennifer López, y que los que estaban casados con Jennifer López hablaran de ella. ¿Pero para qué tú quieres tanto chisme? Para saber entonces, oye, ¿por qué es difícil Jennifer López? ¿Por qué es difícil Ben Affleck? Yo, si me divorcio de mi esposa, no me caso otra vez. A ver, un hombre que no ha tenido constancia con ninguna de sus mujeres, Raúl, se nota que el problema es él. No, no. Y una mujer, un momento, un momento. El problema no es Ben. Porque él no se casa. El problema no es Ben Affleck. Ah, usted ve quién es ahora, que todo el problema... Espérate, ¿cuántas veces ha estado casada Jennifer López? Yo creo que esta es la única vez que yo veo a Jennifer López, de verdad, hacer un esfuerzo casi imposible para lograr ese amor y quedarse en esa relación. No, pero Lilia ha estado casada cuatro veces. Sí, yo sé, Raúl. Ella también tiene su cuestión. Pero imagínate, se juntaron los dos, que los dos están, que ninguno ha tenido constancia en la vida. Entonces, ¿qué te puedo explicar? Raúl, para mí fue una buena idea. ¿Cuál? La tuya. Ah, de que se juntara todo y que... No, que alguien diga, oye, ¿cuáles son los problemas para el de quién es la culpa? Todas estas mujeres que han tenido relación con Ben Affleck y todos los hombres que han tenido relación... Venga, atención, escúchalo. Porque son muchos, la cantidad es mucha. A Jennifer López le hace falta un viudo. Un viudo, un hombre que haya tenido una mujer toda su vida al lado. Yo. Que haya podido... La idea tuya también está buena. No, espérate. No, espérate. Me está apurando aquí. Siempre me está apurando.